El área de diseño gráfico de la Universidad Tecnológica de El Salvador celebró su aniversario de plata. En este contexto, se presentó el portafolio gráfico de 17 egresados de la carrera técnica en diseño gráfico. Ha llegado el momento donde nuestros graduandos nos darán una muestra de todo su talento y aprendizaje en la presentación de su portafolio de educación superior, que a su vez significa el paso por las auras, laboratorios y el coaching de sus asesores y docentes formativos. La UTEC reconoció el esfuerzo de los futuros profesionales y el aporte que darán al desarrollo del país. Este día es el que todo educador también sueña, ver a sus estudiantes con la posibilidad de involucrarse en el campo laboral, sabiendo que lo enseñado en el aula les ha brindado las herramientas para aportar soluciones pertinentes en su desempeño profesional. Una de las estudiantes egresadas fue Gabriela Luna, quien a pesar de presentar dificultades personales en los dos años de carrera, ha logrado finalizar sus estudios. Yo sufrí la pérdida de dos personas muy importantes en mi vida. Uno fue mi novio y la segunda persona fue mi abuela. Pero luego decidí retomar la carrera y me puse un propósito, que en algún lugar donde ellos estén, que se sientan orgullosos de mí. Al final, los estudiantes expusieron sus proyectos al público participante. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.